Formación y conquistar nuevos horizontes y conocer otras culturas es tal vez la ilusión de muchos colombianos pues 35 auxiliares de vuelo tuvieron esta oportunidad y se despidieron de sus familias para alcanzar sus sueños. Martina Suba es una de ellas, aquí les contamos su historia. Desde niña el sueño de Martina siempre fue viajar. Sus padres alentaron esta ilusión que ahora ven reflejada en una despedida. Esta foto finalmente me la voy a llevar, por lo que estamos los tres y me acuerdo mucho de ese momento cuando cumplí cinco años porque estaba muy contenta. Pero este no es un equipaje cualquiera. En él lleva sus más profundos anhelos con línea directa a Estambul. 6.674 millas separarán a Martina de su familia y por eso lleva recuerdos que estando en otro continente seguramente extrañará. Seis meses de preparación, sacrificios y trabajo le permitieron ser parte de los 35 auxiliares de vuelo seleccionados por una aerolínea turca. Significa muchísimo para mí, es un gran logro para mi carrera profesional. Estoy muy contenta y muy emocionada por lo que se viene. Y aunque para sus padres es motivo de mucho orgullo, la melancolía no se deja de asumar. Me siento muy orgullosa de prácticamente, puedo decir que me gradué como mamá. Cumplí mi propósito porque apoyé en todo este tiempo a mi hija. Siempre estuve con ella y para que ese sueño se hiciera realidad. En medio de las lágrimas, estas orgullosas familias dicen adiós a sus hijos. Sentimientos encontrados de alegría, de tristeza, pero más de alegría de ver nuestras hijas triunfando y yo sé que van a dejar muy en alto a nuestro país Colombia. Más de disciplina y de enfocarse en los objetivos que uno tiene para lograr sus metas. Y el inglés, totalmente. Ellos se ganaron casi que una beca y van a ser exponentes nuestros. Van a tener dos meses continuos de formación y después de esos dos meses van a ser unas horas de observador en las aeronaves que tienen ellos. Y si pasan este proceso, van a ser contratados directamente por la aerolínea. El deseo de un padre siempre será ver triunfantes a sus hijos. Y aunque la tristeza los embargue, están seguros de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Antioquia no quiere.